bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio de Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo video que va a ver usted va a ver el poder de Dios el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre del Seporto de Monaco a todos ustedes bendiciones anhelaba ¿qué? 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 y tú viste aprovechate y entrate enseguida en esta mujer Yes tú aprovechate y entrate en esta mujer si 여 wants, es el señor qué mmm, ya ella quiere, la cela ella desea Christian ¿Y tú qué? Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el trozo de Jehová Dios como verdad ¿Tú tienes matemones en tu reino? Lo puedes sustentar en el trozo de Jehová que dice la verdad Ok, tomamos un resumen aquí Tú estás ahí porque esta mujer anhelaba eso Y tú le dabas lo que ella pedía Es derecho legal correcto El demonio José García se fue Ya se fue el demonio José García ¿Es un demonio o es un espíritu humano? Y vino con sus demonios Y tú vas a estar ahí, ¿no? ¿Se fue? Aparte de ti, ¿qué más demonios hay contigo ahí? Ok Ok, te va para atrás ahora Voy a hablar con esta mujer Voy a hablar con el espíritu humano de Elvira Te va para atrás en el nombre de Jesús Elvira, a verlo eso, Elvira Elvira Lo que dice ese demonio es verdad Tú anhelabas eso Explícate qué pasaba Yo oraba mucho Mucho, mucho, mucho A Cristo Aquí A la pasión de Cristo No es un día mucho Esto yo le daba la restauración de las llagas ¿De las llagas? Las llagas de Cristo Las llagas de Cristo Vivía muy intenso Que un tiempo para acá Ok Bien Recuerda que nosotros aún quedamos para adorar Y adorar a Jesús Cristo No pasión de Cristo No llagas de Cristo Es que Antes de llegar a Cristo Oye, te entiendo Te entiendo Tranquila Ok Entonces, por esa razón Ese demonio entró Ok Dentro de un falso Espíritu Santo Bien Cuando tú vas a pedir esta paz Tú habiles perdón a Dios por ese pecado Para que ese mono se pueda ir Bendiciones a todos ustedes Usted acabó de ver el video de liberación Y de hecho es posible que ese video no fue terminado Porque faltan más liberaciones Así que usted puede ver la página de internet Y ahí encuentra la continuación de esa liberación Y si usted se informa de la información Recuerde Cristolibera.org Para que usted también sea Usted también pida ayuda ahí Y sea libre Bendiciones Chao 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 Gracias por ver el video.